Historias para compartir Hoy vamos a la segunda lectura de las publicaciones que hizo el medio La Vanguardia en un capítulo especial, Historias de Terror. La de hoy dice lo siguiente. Título El visitante nocturno. Reitero, publicado en La Vanguardia. Y relata el caso de una jovencita llamada Leonor que se mudaba una vez más. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían en ese lugar y como siempre su madre le dejó una pequeña lámpara encendida para espantar los miedos de la niña. Cada vez que se cambiaban de casa había un síntoma que ella experimentaba, le costaba conciliar el sueño. De más está decir que la primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parquet la despertaba permanentemente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y así descansó de corrido. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero esta no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. La niña se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Recordemos que estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelos. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura que estaba frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se encontró con su madre. ¿Vos también lo has visto? Le preguntó. Sin ni siquiera reparar y preparar el equipaje, salieron rápidamente de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado. Menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. De más está decir que la familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. La niña, reitero, llamada Leonor, había empezado a ir a un nuevo colegio. Es decir que había iniciado una nueva vida, tenía nuevos amigos. Hasta que un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para cierta actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo el título Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Historias para compartir La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo el título.